Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, tanto gané Tantos amores y desamores lo hicieron bien Dejándome el alma vacía Y los amigas para saltarme, para exigirme Estas las piernas, son las siete, no me nunca la miramos Como el grupo para llegar, en la boca, en la boca Y los amores lo hicieron bien Quiero agarrar las historias Para regalar el mundo de los ejércitos Que brille en tus noches y amaneceres No sé si me acaso Pero siempre se iré claro Tengo de mí tus manos bien Y siempre cuidar tu sonrisa Una bondad, una verdad A los abrazos con tu paz Y te has deseado desde el tiempo La tempestad que vio al cambiar y seguir Y la viejo con tu paz Te encontrando amarme Por el cielo y amaneceres Para regalar el mundo de los ejércitos Que brille en tus noches y amaneceres Que brille en tus noches y amaneceres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!